Estereotipo de belleza, masculino y femenino. Estamos investigando diferentes publicidades en la tele, revistas y en internet. Y en Youtube. El estereotipo de belleza es lo que nos ha querido vender la publicidad. Haciéndolo creer que si consumimos tan pronto, llegaríamos a ser el chico o chica ideal. Un grupo social. Ninguna cultura. Ninguna edad. Escapa del estereotipo publicitario. No existe hombre ni mujer perfecta. No existe hombre perfecta.